Transmisión directa desde Twitch, vamos con Tata Barahona, Te vas de mí, a ver qué onda esto, amigos. Y por ahí me dijeron, este tema le escribió a la marihuana, y la mayoría pensó que era una canción de amor. A ver qué onda esto, amigos. Que antes quemaba en ti, que me llevaba al cielo, te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo, centrar aquí. Muy bueno eso, esa bajada de acorde me gusta. Guau. 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 claramente eran algunos mayores, algunos con sostenido menor, no me equivoco, creo que era un fa, sostenido menor, pasando un fa y después no pude ver bien el tercer acorde de esa bajada hermosa que me encantó, pero muy bueno después creo que había un re y no sé si era un sol séptima o un sol lo que tocaba pero quedaba muy bien, creo que era un sol directamente, no pude ver bien directamente pero me encanta, de por sí en los sonoros muy buenos, su guitarra y su voz quedan muy bien sincronizadas desde la lírica, bueno como leímos ahí que loco que uno primordialmente creo que piensa en el amor, el amor hacia una persona y la letra apunta hacia otro lado y es muy loco eso me gusta, me gusta muchísimo gente nada más que decir, me encantó conocer a Tata Baraona, quisiera conocer más de él, contexto, biografía información, lo que sea gente me encantaría porque me pareció un artista excelente y quiero conocer más definitivamente estos artistas que uno va conociendo ahora y Dios, me encanta me encanta, me encanta, amigos no tengo nada más que decir lo voy dejando hasta acá, espero que lo hayan disfrutado conmigo, siéntanse libres de dejarme más temitas de él para ver qué más me espera gente les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción, chau chau